hola buenas soy Jocif bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta ocasión vengo a hablar de fab de la nueva tienda de epic games he estado dando vueltas con ella unos días y vengo con bueno pues con una opinión sin más vale de primeras la tienda está muy bien para andar en ella es decir está con el modo oscuro y tal está muy bien todas las mini imágenes que salen de cada asset y tal muy bien y a la hora de moverte es fácil moverse por los diferentes assets puedes decidir si lo quieres para un real para unity saber un poquito que estás buscando en ese sentido muy bien y muy claro vale yo diría que es más cara sobre todo los ases de un real hombre tienen más calidad precisamente porque un real es más para consola o pc y más para triples a y los ases son más caros pero porque los ases también son de más calidad más poligonaje mejores texturas tiene lógica al no ir a móvil tiene lógica también decir que no ha habido gran por ahora de momento un gran efecto llamada en unity si te vas aquí a sistemas de unity exclusivos de programación dame systems y demás no hay gran cosa o sea esto tiene ahora mismo una página por ejemplo tú te vas aquí hay un iti miras en templates por ejemplo en systems que sería más o menos lo mismo game systems y empiezas a mirar por aquí y esto está petado son 39 páginas con 24 elementos por página la última la última está vacía pero vamos hay mogollón cosa que no pasa aquí una sola página y listo pero eso yo diría que es más en ese sentido es está más limitado porque no ha publicado todavía demasiada gente más cosas bueno falta por ver la especie que aparecen más 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 en gines ahora mismo tienes unity un real y el un real for for night vale el sencillito es el sistema sencillito para hacer niveles en forna y tal faltaría godot otros en gines los que sean cosas que está muy bien por ejemplo si te vas a bajar un asset pongamos por ejemplo uno de quixel mega scans te deja elegir qué versión en alta calidad media baja o raw o sea tal y como está a saco que son ocho gigas vale ya veis como bajando el tamaño de la de la descarga esa no es mala la verdad y si te vas por ejemplo yo me voy a my library dibujo busco algún modelo en 3d por ejemplo he buscado antes corales donde están los corales le voy a dar aquí con el lado derecho para que lo veamos en grande aquí tenemos los corales y si lo vas a bajar te permite bajarlo en unity package para unity pero también para un real porque habrá una versión de un real con su escena y todo me imagino vamos que se abre con el epic con el launcher y se bajaría de aquí lo que pasa es que no sé cómo porque yo es que aquí no veo que estén los corales le voy aquí al faz library y no parece hacer gran cosa o no sé pero vamos el caso es que en teoría esto debe de funcionar así vale cosas que no me han gustado una por ejemplo si vas a hacer un rey de un producto vas a votar no tiene texto tú puedes poner estrellas pero no texto eso es una cagada como un piano porque porque en la tienda de ases de unity por ejemplo tú tienes el texto de cualquier librería que vayas a pillar tanto que coges a ver vamos a buscar algo que tenga una que tenga votos vamos a la página 1 cogemos cualquier cosa por ejemplo el corgi corgi engine y esto tiene aquí en reviews te dice lo que opina la gente y está muy bien saber lo que opina la gente porque hay veces que hay gente que tiene un voto pone un voto pero no porque la se sea malo sino porque ellos no se enteran de cómo funciona y eso a veces pasa entonces en ese sentido votos sin texto no es buena idea yo no lo veo vale otra cosa que pasa que no me gusta es que a la hora de navegar si tú te vas aquí a fab y empiezas a navegar entre los elementos que haya lo que sea te viene aquí las estrellas que vienen y tal 34 lo que fuere cuál es el tema no te sale dibujado en otro color los que hay algunos que no tienen esto por ejemplo debería de ser en amarillo yo pondría hasta las estrellas que hay las cinco estrellas y cómo está la votación los que no tienen estrellas pondrían algo vacío pero no no pondría como hay que no hay nada no me hace gracia luego no veo que ponga cuáles son los que tengo yo cogidos que ya me pertenecen a mí en la librería es decir es una cosa un poco extraña y aquí en la libre y tengo bastantes pero no no aparecen aquí de otro color no todos por lo menos hay algo raro ahí que a lo mejor es que no termina de funcionar bien todavía no lo sé pero hay algo extraño porque deberían de aparecer aquí haces que yo ya tengo y no suelen aparecer ya me ha pasado ya lo comprobado vale otra cosa que pasa es que si tú te vas aquí pillas cualquiera set otra de estas cosas que no no me gustan nada es que vamos a esperar que se abra tú coges este hace por ejemplo y tienes dos tipos de licencia una personal y una profesional una persona que en este caso vale casi 200 y una profesional de casi 800 que es para estudios o entidades que hayan ganado más de 100 mil dólares en los últimos 12 meses parece una equivocación y una locura hacer esto no lo hace nadie más no hace ninguna otra tienda no me parece normal son decisiones que a veces toman las tiendas como como están haciendo estos de ping games que no sé es que yo creo que no le va a molar a nadie eso directamente bueno más cosas a tener en cuenta una godot sigue lanzado lo digo en relación con la tienda de fab es decir aquí no aparece godot pero yo diría apuesto a que va a aparecer bastante más pronto que tarde porque mira si por ejemplo nos vamos aquí a humble dami nos vamos a los bundles de software aquí hay uno ahora que es el súper súper game asset bundle le vamos a dar y ha pasado algo que es inédito que hasta ahora no había pasado y es que una set empieza a estar para godot un real un real perdón y un unity eso no había pasado hasta ahora aquí hay otro que está para unity y un real y para este que no sé qué es esto no sé que será otra en gine no sé cuál vale y hay más hay más bien aquí sale otra con godot aquí también aquí también aquí también eso no había pasado nunca y aquí en el mismo humble band band bell antes en otros bundles ya había habido cursos de godot llevan varios pero está este mix no había pasado nunca eso quiere decir que godot ya se ha posicionado entre los tres mejores por decirlo así a nivel de fama para cuando aparece aquí destacado es que ya estamos hablando de otra cosa otros indicadores uno muy potente por ejemplo te vas al canal de zemba que son se dedican a hacer tutoriales y han salido tutoriales de godot a porrillo mira por ejemplo este es uno de unity fs que lo está mirando a ver de que iba y tal aquí hay un curso de default pero mirar mirar oclusión cooling en godot este es la optimización de unity 6 godot 4 multiplayer godot optimization lot ciclo de día y noche para godot 4 tutorial de godot 4 interacción control en controles vale godot 4 como se hace un roguelike generación de mapas curso completo de godot go 12 es las tutorial godot le aprende godot en 90 minutos han salido como setas vale eso es un indicativo de la hostia vale dicho esto bueno este a ver este canal tiene de muchísimos tiene scratch roblox hay mogollón pero llama la atención que salga godot de primeras y que me pongan para mí que yo hago dos aquí no he tocado nunca vale he tocado más tutos de unity por ejemplo este para ver un poco de que iba el fs en 26 vale y esto es algo que estoy viendo ya desde hace bastantes meses en general en youtube que hay mogollón de tutoriales pagodot cuando antes no me salían en las listas ahora me salen luego si juntamos este factor en algo tan importante como zemba que es famoso y tal con los humble dumbbells que están empezando a aparecer assets para los tres los tres masters del universo de los engines a día de hoy y juntamos el hecho de lo que puede pasar en fab cuando han empezado a poner assets directamente para unity para un real para ufn como pongan para godo yo no sé qué va a pasar yo diría que puede haber un efecto llamada importante por lo menos para los usuarios de godo de pronto tendrían una tienda una tienda que ahora no tienen universal y potente porque esto visualmente es una pasada otra cosa sería el factor precio el factor rebajas y tal algo que unity no es que tenga controlado sino que yo diría que abusa el tema rebaja siempre rebajas me parece una locura vale pero no ese sería otro tema así que ya veis más o menos que me parece a mí fab yo si compraría un hombre si no me importaría pero no estos precios vale ni de lejos pero bueno epic games es muy dado a regalar cosas nunca se sabe nunca se sabe que puede pasar lo mismo de un golpe sobre la mesa ya veremos no es a vosotros que os parece si lo habéis probado no sin más pero bueno espero que os haya gustado este vídeo y nada hasta próximos vídeos en el canal hasta luego adiós